Se dispone una carta española de cuarenta cartas. Se saca una carta al azar y sin devolverla, se saca la de atrás. Y es que aquí va a perder que ninguna de las cartas sea de oro. Me hago mi árbitro, oro, diez de cuarenta, no oro, treinta de cuarenta. Ahora, como no la devuelve, ¿qué te pide? Ninguna sea de oro, me voy por aquí. ¿Oro? No oro. Me quedan treinta y nueve y cuarta. Cuarta no, carta. Si no he sacado una de oro, ¿cuántas me quedan de oro? Bien, pues ya está. La verdad es que no salgan las dos de oro, la verdad es que no salga de oro en la primera y no salga de oro en la segunda. Se acabó. Dice, sabiendo que la segunda carta ha sido de copa, que yo creo que también no fueron las primeras. Ahora las copas. ¿Borro? Yo me he comido el vino. Copa. No copa. Copa. No copa. Copa. No copa. La primera copa, diez de cuarenta. Que no sea copa, treinta de cuarenta. Si ha salido de copa, hay treinta y nueve. Y copa, como he sacado una, hay nueve. De que no sea copa, hay treinta y nueve. Y que no sea copa son treinta. Ahora, si no me ha salido copa, la primera que me salga copa es de veintinueve, es diez copas. Y de treinta y nueve aquí, si no salió copa la primera, de que no salga copa es de veintinueve, porque la primera no ha sido una copa. Y me pregunta, sabiendo que la segunda carta ha sido una copa, calcula la probabilidad de que también lo fuera la primera. Al revés. Calcular que la primera sea copa, sabiendo que la segunda sea una copa. El problema de la probabilidad total. Esto sería, la probabilidad de que la primera sea copa y la segunda sea copa, partido de la probabilidad de que la segunda sea copa. Esta probabilidad de que la primera sea copa y la segunda sea copa sería diez de cuarenta por nueve treinta y nueve. Y la probabilidad de que la segunda sea copa es que sea copa por aquí, que sería diez de cuarenta por nueve treinta y nueve. O que la segunda sea copa por aquí, que sea treinta de cuarenta por diez de treinta y nueve.